Hola a todos que tal, hoy os voy a estar trayendo mis últimos favoritos del 2018 vale, me ha dado tiempo a poder grabar este vídeo antes de haceros los super favoritos del 2018 low cost, alta gama y cuidado de la piel y todas esas cosas pero hoy os voy a traer mis últimos favoritos del año así que no voy a alargarme mucho más en esta introducción, vale, para que no se vaya esto de mares y vamos a empezar directamente con los favoritos de cuidado de la piel voy a comenzar primero por estas dos cremas de aquí que son de la misma firma y estoy la utilizando en combinación esta de aquí ya la he enseñado varias veces en el canal y es una crema para la zona del contorno que es extremadamente como rollo gel, no es nada pesado y durante el día me encanta porque se absorbe bastante rápido e hidrata una barbaridad la zona de la ojera estoy ya casi a punto de terminar, no sé si en cámara con el tema del blanco se va a ver mucho pero bueno, estoy ya casi a punto de terminar esta crema y esta me gusta muchísimo, sobre todo por las mañanas es cuando más las utilizo y por la noche me dejo una crema un poquito más densa para que me vaya hidratando durante la noche pero por la mañana esta crema me encanta porque es súper súper ligerita y me hidrata perfectamente la zona de la ojera si tenéis la ojera un poquito deshidratada creo que esta crema también os puede funcionar súper bien y luego junto con esta crema también he estado utilizando la otra de rostro que también es de la línea de Belif y esta crema también es de textura en gel lo utilizo también por las mañanas porque por la noche volvemos a las mismas utilizo otra un poquito más densa que me deporte más hidratación mientras que voy a dormir pero esta crema me encanta porque es extremadamente ligerita en la piel se extiende y se absorbe súper rápido pero me hidrata muy bien la piel hay muchas veces que pruebo cremas de este estilo que son muy ligeritas y en mi caso es como que me la aplico y digo otra vez y me tengo que aplicar como varias capas hasta que me noto que ya la piel está hidratada no sé si os pasa también a vosotros lo mismo pero a mí me pasa con muchas cremas que a lo mejor me aplico una capa y es como no, tengo que aplicar otra y después de dos o tres capas digo ahora ya parece como que la piel la noto que se ha hidratado algo por eso también muchas veces utilizo un serum para que se hidrate muy bien por dentro y ya luego la crema estas cremas las tenéis en Sephora España en caso de que os interese probar la firma yo lo único que sí que os recomendaría antes de nada tengo aquí algo en la nariz que me está picando una barbaridad no dentro pero en el lateral ay madre de Dios pero bueno si os interesa estas cremas yo os recomiendo vale dentro de que podáis iros a tienda y pedir una muestra probarla y en caso de que os guste pegáis con ellas pero siempre os recomiendo el tema de las muestras porque es muchísimo mejor antes de invertir el dinero en algo que no sabéis si os va a gustar o no os va a gustar pedir una muestra así podéis darle un poquito de uso un par de días y ya si veis que de verdad cumple lo que vuestra piel necesita podéis invertir el dinero en un producto que de verdad merezca la pena yo para mi tipo de piel ahora mismo este combo la verdad que me funciona súper bien y ahora de noche os tengo que hacer mención de este producto de Drunk Elephant este venía en los set estos que os enseñé en el hall de compra a Estados Unidos en los set navideños y este es el serum con ácido glicólico para poder utilizar por las noches yo este de normal cuando empiezo a utilizarlo de nuevo lo utilizo como día sí día no hasta que mi piel se acostumbra y ya luego lo voy utilizando todas las noches como en continuo y me viene muy bien para poder quitar las marquitas de acné que tenga un poco de textura de la piel y dejar la piel un poco más iluminada y un poco más lisa y os digo que este serum cuando lo dejo utilizar no sé por qué lo dejo bueno no sé por el dinero porque vale bastante pero bueno cuando paro de utilizarlo es como que mi piel vuelve un poquito a lo mismo y cuando vuelvo a utilizarlo recuerdo por qué amaba tanto este serum porque de verdad es que es alucinante como queda la piel al cabo de varios días después de haberlo utilizado y me gusta un montón por eso porque difumina muchísimo las marcas que tengo de acné y sobre todo el tema de la textura también lo difumina bastante y me deja la piel como muy iluminada así que este ahora mismo está dentro de mi rutina de noche y estoy enamoradita con él y luego lo último es muy random y se acaba de caer al suelo de lo random que es entonces el señor que se quería escapar este producto lo llevo utilizando casi un año puede ser porque empecé justamente cuando empecé con el tratamiento del Invisalign que en enero hago justamente un año que os voy a hacer el vídeo muy pronto un poco de mi experiencia y esas cosas porque todavía sigo con el aparato pero bueno os quiero comentar un poco mi situación y el motivo por el que uso este producto y el motivo por el que lo quiero compartir con vosotros después de un año a ver un poco así rápido resumen que no se me vaya esto a las 3 horas desde hace muchísimo tiempo tengo aquí una muela que cada vez que tomo algo con azúcar o algo muy frío me meto unos latigazos horribles o sea latigazos de ponerme el dedo a ver si se pasa porque me duele una barbaridad entonces en estos años he estado viendo muchos dentistas y a cada persona que le comentaba mi problema todo el mundo quería levantarme el empaste que era lo que hacían levantarme el empaste mirar que no había nada y me volvían a empastar entonces yo no sé cuántas veces me he podido quitar y poner el empaste en esa muela 40.000 veces pero siempre pasa lo mismo que debajo no hay nada está perfectamente y no saben cuál es el problema hasta el momento que le comenté a la doctora que me recomendó esta crema justamente mi problema y me miró y me dice ah es que tienes la raíz como que la encía no está protegiendo mucho la raíz y como esa parte es mucho más sensible cuando tomas algo de azúcar o con frío te metes unos latigazos o sea yo en ese momento estuve a punto de levantarme y poner un altar a la mujer porque es la primera vez que alguien me ha dicho algo coherente y algo que diga puede ser no no ah es esto o sea todo el mundo era como puede ser voy a ver voy a ver si es posible esta mujer directamente me miró y me dijo no esto es lo que te pasa y eso fue lo que me pasó y me recomendó esta crema de aquí vale es una crema que tiene calcio y fosfata vale es una crema tópica que bueno es como si fuera una pasta de dientes se podría decir yo por la noche después de lavarme los dientes con el cepillo me la aplico en toda la boca porque bueno ya que estamos protegemos bien toda la boca la dejas unos 5 minutos para que actúe bien el producto y ya luego me pongo directamente el aparato y a dormir vale esto desde la primera semana casi del tratamiento que empecé a utilizarlo me vino de lujo y ya bueno llevo un año sin dolores en esa muela o sea llevo un año con azúcar frío y con lo que sea y no me da nada de latigazos y me está funcionando súper 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 bien por eso la quiero recomendar porque de verdad que ha sido o sea mano de santo y ya os digo que el altar se lo tengo que poner a esa mujer así que simplemente lo quiero compartir con vosotros porque en caso de que estéis sufriendo lo mismo que yo lo primero de todo por supuesto iros a un dentista que os mire porque a lo mejor no es el mismo problema que tengo yo y es otro tipo de problema y sí que el levantar la caries es de verdad la solución que puede ser pero en mi caso me ha funcionado muy bien y aparte este producto lo podéis utilizar tanto con problemas como sin problemas porque yo creo que lo que va a hacer es proteger en sí toda la boca todo el diente y puede venir bastante bien yo esto lo compro en Amazon la firma no es muy barata creo que son no sé si son entre 3 o 14 euros en el botecito de aquí llevo ya 3 en un año así que bueno te dura bastante tiempo porque es muy poca cantidad lo que utilizo por las noches pero lo quiero recomendar por eso o sea llevo tanto tiempo sufriendo de esa muela que esto me ha salvado de todo del dolorcito y todas esas cosas así que si os interesa probarlo y esas cosas os dejo en directo en la cajita de información de Amazon que es donde lo compro pero sobre todo si tenéis algún problema de ese estilo iros primero a un dentista que os lo mire y ya luego si eso pues actuáis con lo que os pase ahora vamos a pasar directamente al maquillaje y bueno principalmente lo que es en tema de base y primer no hay mucha novedad en este mes porque sigo exactamente con lo mismo esto me lo habéis visto en 50.000 vídeos y últimamente en más vídeos todavía porque en tema de tutoriales y rutinas y esas cosas es lo único que os enseño pero es que me funciona muy bien en mi piel así que volvemos a repetir Hourglass Mineral Veil y de Smashbox para la zona de los poros y de base de maquillaje Lara Mercier la Flawless Fusion Foundation esta base es muy bonita la llevo ánimo aplicada en la piel deja un aspecto muy natural se trabaja perfectamente la piel y aguanta todo el día sin problemas y del resto de productos más o menos siguen lo mismo dentro de mi rotación tanto los correctores como los poros de ACMA esos más o menos se mantienen dentro de mi rutina habitual así que continuando con el rostro voy a empezar por los iluminadores porque casualidades de la vida tengo tres que mencionar en este vídeo y el primero de todos es estos de gel que ha sacado Revolution y este es el que tiene el tono doradito es el tono monumental y este me ha gustado un montón porque el rosa es mucho más potente pero este deja un aspecto un poquito más natural en la mejilla y luego yo le pongo ya la intensidad con el iluminador en el líquido pero es tan bonito y la fórmula me encanta porque no es nada grasosa no es líquida ni nada es con una textura mousse se trabaja perfectamente encima del pómulo y deja ese efecto con brillo tan preciosísimo que es alucinante aparte si no queréis llevar iluminador en polvo aplicáis esto selláis un poquito con polvos sueltos que no se va a perder para nada el brillo y tenéis este brillo muy natural y muy bonito en la mejilla así que por supuesto la fórmula y este tono en particular está recomendado y ahora en iluminadores en polvo tengo que volver a hacer mención al Master Chrome de Maybelline en el tono Rose Gold esta fórmula me gusta también mucho es súper cremosita y el tono para iluminar es muy bonito es un color rosadito pero clarito no es un rosa súper intenso así que va a acentuarse mucho y va a iluminar mucho en el momento que lo apliquemos así que aquí tendríamos Revolution y el de Maybelline ahora mismo llevo otro iluminador vale esto ya lo he enseñado en un tutorial que os subí hace muy poquito así que si queréis ver los productos que llevo en el rostro en la cajita de información os dejo el link directo a ese tutorial y el último es la paleta de edición limitada que ha sacado Charlotte Tilbury esta paleta aparte de que sí que me gustaría que el tamaño lo mejor del producto fuera un poquito más grande las cosas como son pero me parece una paleta muy original me gusta mucho el diseño de los tres iluminadores y aparte el brillo que tienen es muy bonito a lo mejor en el swatch no se nota tanto por supuesto como estos tres vale no hace tanto ese efecto pero una vez que lo aplicas en las mejillas queda súper bonito queda muy intenso y aporta mucho brillo vale el swatch a lo mejor no le hace justicia al acabado una vez aplicado en el rostro pero deja un brillo súper bonito y sobre todo a mi me gusta mucho el mezclarlos cuando esté un poco más morena a lo mejor lo puedo mezclar más con el tono más oscurito pero ahora mismo lo combino mucho los dos tonos del master loyer del centro y queda también muy bonito en las mejillas lo único lo comento tiene un poco de partícula de glitter porque lo digo que esto cuando estuvimos en Londres con Marta se la quería comprar la miró yo no sé dónde esta mujer saca los ojos pero sacó y empezó lleva glitter digo jamía ¿a dónde? por Dios lleva pequeñas partículas de glitter vale así que si no queréis partículas de glitter este iluminador os podéis olvidar de él yo os digo que son micropartículas vale yo no las veo tan evidentes si tenéis ojo como Marta seguro que las veis pero en mi caso yo no las vi tan evidentes y por eso lo quiero recomendar a mí me gusta mucho el iluminador este no tiene nada de partículas de glitter y este tampoco vale pero este tiene pequeñas partículas y antes de continuar con los ojos se me había olvidado por completo pero tengo que hacer como una última mención antes de renovarlo por el nuevo bronceador como un minuto de silencio por este producto porque madre de Dios la que ha sufrido yo no sé qué he hecho o sea no tengo ni idea qué habré hecho pero me lo ha cargado por completo o sea está destrozadito así que por eso quiero hacer una última mención a este bronceador en particular y luego ya me compraré luego porque este lo tengo que reponer sí o sí es el de Physicians Formula el Butter Bronzer seguro que muchos lo conocéis es en el tono bronzer este bronceador me encanta porque si no os gustan los bronceadores ni muy cálidos ni muy fríos solamente algo intermedio este bronceador es perfecto para vosotros aparte tiene una textura que se trabaja muy bien se difumina muy bien es como rollo polvo textura en gel o sea es un poco raro o sea la textura es muy rara porque no se nota como polvo totalmente pero de verdad que se trabaja y queda súper 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 bonito y natural en la piel y simplemente por el destrozo que le he hecho al pobrecito pues he dicho mira para terminar el año vamos a hacer un poquito de mención al bronceador y ya luego empezaremos el 2019 con uno nuevo porque este ha sufrido demasiado y ahora cada vez que lo abro es un desastre porque tengo toda la mesa llena de bronceador así que mejor ni lo abro y ahora vamos a continuar directamente si es que tengo ya toda la mesa con bronceador de nuevo en serio como me mancho ahora continuando con la zona de los ojos y aquí sí que tengo algunos productos extra que mencionar voy a empezar primero por el combo de L'Oreal para las cejas esto lo enseñé en el vídeo de probando viejos favoritos que os ha gustado un montón así que me alegra de verdad que os haya gustado este vídeo y por supuesto os voy a seguir subiendo más vídeos en los próximos meses utilizando viejas glorias que se habían hecho populares en el pasado y viejas si en el día de hoy me siguen gustando o no pero bueno en ese vídeo volví a probar este combo de aquí de cejas de L'Oreal tanto el lápiz como el gel y me volví a enamorar de las cosas como son es el gel que llevo ahora mismo y el lápiz que llevo ahora mismo a las cejas me gusta mucho porque la fórmula como siempre os digo las fórmulas de lápices a mí no me gusta que sean ni muy duras ni muy cremosas sino que tienen una textura intermedia muy buena y aparte el gel de que es muy bueno porque de verdad sella todo en su sitio y le da un poquito de tono el cepillo es micro enano así que es muy fácil el poder peinar las cejas y por supuesto no mancharte la piel así que este combo me ha gustado un montón y ya os digo que desde ese vídeo están dentro de mi rutina de nuevo y a la de paletas de sombras de ojos tengo tres que mencionaros porque me han encantado y están en este vídeo de favoritos de mes así que vamos a ir desde la más barata a la más cara la primera sería la de Essence de edición de navidad que esta es la ho 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 no sé si lo he dicho bien pero más o menos es así esta paleta está muy 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 bien los tonos mate tienen una buena calidad los tonos metálicos tienen una muy buena calidad si queréis sombras con glitter tienen también una dentro de la paleta que en el tutorial que os hice con ella la podéis ver también en acción y queda muy bonito y da como ese aspecto un poco más festivo y un poco más diferente al look pero bueno sobre todo principalmente os la quiero recomendar por el resto de tonos porque la calidad de todas las sombras es muy buena Essence tiene paletas con buena calidad pero esta es como que es incluso un poco mejor vale digamos que han aumentado un poco más de calidad en esta última paleta y los tonos mate me sorprendieron una barbaridad en este vídeo porque pude difuminarlos y modular muy bien la intensidad pero al igual que los tonos metálicos son muy buenos son muy cremosos y es que flipé con la calidad de todas las sombras en el vídeo podéis ver los tonos mates y tonos con brillo vale para que podáis ver bien como quedan pero de verdad que me impresionó un montón la calidad de las sombras y por eso está ya dentro de mis favoritos ahora en el nivel intermedio vendría la de Revolution esta es en el tono Gilded tenéis también la rosada y la plateada pero esta es la que de verdad me ha gustado un montón principalmente como os he repetido en 50.000 vídeos esta fila de aquí es un amor me encanta es metálico es intenso son cremosas o sea la fórmula esta es flipante pero aparte de esta fila también la quiero recomendar por estas dos de aquí de más chiquititas porque de verdad que me ha gustado mucho el abanico de tonos que han seleccionado para estas filas de aquí tenemos muchos tonos mates para poder combinar con los que tienen más brillos y luego sí que hay alguno más con brillo en estas filas pero principalmente me encanta porque han sabido escoger un buen abanico de tonalidades para poder utilizar solamente una paleta para hacer muchos looks diferentes y ahora es cara lo sé lo entiendo pero no sé que ha hecho esta mujer en esta paleta pero me encanta esta es la gold palette esta paleta cuando la empecé a ver por redes sociales dije no es para tanto no me gusta tanto pero cuando la vi en persona dije madre del amor hermoso que ha hecho esta mujer en esta paleta es un amor y es alucinante ya no solamente por los tonos mate sino principalmente esta mujer para mí lo que más destaca de ella son los tonos con shimmer porque tienen sombras que es que o sea dan un brillo y pueden cambiar mucho el look de un maquillaje el swatch a lo mejor no le hace justicia puede ser pero esto luego encima colocado en tema del azul o el color un poco más camel lo aplicas encima y le da ese brillo y ese efecto diferente al look que es flipante es cara lo sé lo entiendo pero me gusta un montón así que recomendada aparte por si os interesa Natasha Denona ahora mismo lo tenéis en Sephora Francia y me parece que ya para el 2019 llega a España vale a ver si no suben mucho los precios del que ya está subido espero que no se vaya demasiado a la chepa pero el año que viene lo más seguro Natasha Denona llega a España y Tarte creo que ya le queda muy poquito también para que llegue a España entonces lo último de rostro que os tengo que mencionar es el spray de Morphe para poder sellar el maquillaje esto si que os digo que he tardado bastante en poder probarlo porque al principio solamente se lo veía a todos los que tenían el código de afiliado de Morphe mencionándolo y dije será bueno no será bueno y al final no llega a comprarlo nunca pero en este último Black Friday decidí pecar con él y me encanta o sea entiendo el amor que tiene la gente por este spray porque es alucinante el mist que tiene como es en formato spray no tengo ninguno en mi colección que sea igual porque los otros son como spray diferentes vale estos a ver sin cámara no sé si sin cámara se puede apreciar pero es un mist diferente o sea reparte el producto de una manera diferente en todo el rostro sella perfectamente el maquillaje noto que me aguanta bastante bien y sobre todo me lo hidrata un poquito esto viene muy bien después de aplicar tanto producto en polvo en la piel cuando tú lo aplicas ya en el rostro es como que lo integra todo lo sella todo y hace que todo quede como un solo producto y queda muy bonito en la piel así que entiendo el hype que ha tenido este tipo de spray para sellar el maquillaje y por eso lo voy a recomendar porque de verdad que es buenísimo hoy está el sol un poco que se viene que se va por eso la persiana la voy bajando y subiendo porque de vez en cuando aunque la subase poco como haga mucho sol como que lo borra todo de la espalda pero voy a subir un poco la presión a ver si iluminamos un poquito más la habitación y nada vamos a pasar ya por último a los labios y luego dos cositas random también relacionadas con el maquillaje que os quiero mencionar en este vídeo dentro de los labios este combo de aquí que no estoy segura si este vídeo está ya subido y si no estará próximamente queda de lujo de lujo este es el lápiz de Make Up For Ever en el tono 7C es un lápiz marrón vale seguro que tenéis mil firmas diferentes yo simplemente que este es el que tenía y es el que he estado probando pero este lápiz no es un tono único que no haya ninguna marca igual seguro que hay muchas marcas con un tono similar creo que Kiko tiene algo muy 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 parecido entonces este lo he estado utilizando en combinación con el topper de Revolution que este es el que viene en el tono rosadito vale tenéis también el plateado el dorado este es el rosado este por sí solo aporta mucho brillito vale aporta mucha jugosidad y mucho brillo al labio pero en combinación con el lápiz de base queda súper bonito de verdad si el vídeo está subido os lo voy a dejar linkado en la caja de información para que veáis cómo quedan los labios pero el día que lleve este combo hubo muchísima gente que me decía ¿qué llevas en los labios? y yo un lápiz y un gloss simplemente pero queda muy bonito porque de verdad que remarca el labio el lápiz y luego el gloss como que le da esa jugosidad y queda preciosísimo continuando con gloss también tengo que mencionar el nuevo que ha sacado Fenty Beauty a la venta que tiene ya un tono rosadito y de Fenty Beauty esta fue la primera firma que me hizo volver a enamorarme de los glosses el primero que sacaron el gloss bomb o el bomb gloss o algo así el primero neutral ese me enamoró y fue el primero que me volví a enamorar de los glosses y a partir de ahí he ido probando otras firmas y sí que me he dado cuenta que las fórmulas ya de la mayoría de ellas ha ido variando ya no es tan densa y pegajosa como antiguamente pero este gloss me encanta porque es un tono rosadito es también súper natural como el primero que sacaron a la venta tiene un poquito de brillito y queda muy bonito simplemente le da un toque al labio rosadito y con mucho brillo como tiene este efecto de gloss y por último os tengo que mencionar dos liquid lipsticks el primero es el de Smashbox que es justamente el que llevo puesto ahora mismo en los labios y este me encanta porque para este tipo de maquillaje que como veis es muy natural luminoso eso sí pero muy natural ponerte labiales así de este estilo más llamativos quedan súper bien porque este tipo de labial es como el que viste todo el maquillaje entonces llevas un aspecto natural y luminoso pero el labio es el que le da la potencia y la intensidad al look así que este labial aparte de que el tono me encanta la fórmula es muy buena es textura en mousse no reseca aguanta todo el día y es perfecto y el otro que también he estado utilizando mucho es de los nuevos que he sacado Fenty Beauty a la venta que es en el tono Uncapped este es similar en tonalidad a lo mejor al gloss que quedan bastante bien este de base y luego este encima y la fórmula es exactamente igual al labial rojo vale lo digo porque sé que hay gente que al labial rojo no le gustó mucho la formulación así que este es exactamente la misma fórmula pero a mí sí que me gusta porque como siempre lo utilizo con un lápiz de base me gusta mucho como queda en combinación no lo veo un labial reseco ni un labial pesado ni nada es bastante ligerito y me aguanta bien durante el día así que este es el tono Uncapped que es de mi estilo de tonalidades es muy bonito y de normal lo que hago es maquillar primero el labio con un lápiz y luego este encima y ya se queda como el tono perfecto así que este ya sería el último labial que recomendaros en estos últimos favoritos del 2018 y ya para terminar me quedan las dos cosas random que mencionar la primera de todas es este spray aquí de la firma de Sonia Kazak esta la compré cuando estuve en Estados Unidos en Target y los compré porque sí que había alguna chica que hacía reviews en Estados Unidos que venían muy bien para limpiar las brochas yo desde hace tiempo tengo el spray de Cinema Secret y este a ver limpia bien las brochas pero deja un olor a vainilla que te tira para atrás o sea es demasiado fuerte y luego ponerte eso para maquillarla en los ojos a mí no me gusta nada así que cuando encontré este en tienda lo probé y me encantó porque no tiene un aroma demasiado potente demasiado fuerte simplemente con un poquito de perfume pero sobre todo lo que hace es de verdad limpiar la brocha con este spray no hace falta lavar la brocha con agua y jamón es como en caso de que yo esté utilizando una brocha para una sombra y me haga falta esa misma brocha para otras sombras yo cojo este spray vale os lo voy a enseñar ahora así un poquito en acción brocha sucia vale cojo el spray y lo aplico una pequeña cantidad en una servilleta y ya con la brocha lo pasamos encima simplemente para limpiar y después de esto tenemos la brocha limpia la brocha seca la puedo seguir utilizando en el instante y está súper bien porque en caso de que no tengáis tiempo a poder lavarlas a ver esto no es que sea que no haga falta volver a lavar la brocha en vuestra vida no pero para una limpieza rápida de que te haga falta utilizar esa brocha te la tengas que llevar de viaje la tengas que limpiar y no te da tiempo a poder lavarla y esperar que se seque esto está súper bien y aparte no huele súper fuerte que es lo que me gusta del producto que limpia muy bien la brocha no deja nada de residuo en el pelo y puedo seguir utilizándola al instante o sea yo la limpio se queda todo en la servilleta y la brocha vuelve a estar limpia y perfecta así que esto me ha encantado y por último el otro día estuve en la tienda de Burlesque Madrid que ya os he comentado hace muchísimo tiempo las brochas de Burlesque me encantan entonces estuve reponiendo algunas de mis brochas favoritas como la Pro 54 que es un amor para la línea inferior de las pestañas y al igual que la Trill que tienen creo que se llama Trill pero bueno para poder secar las brochas boca abajo que no se quede el agua en lo que es la parte metálica que tiene la brocha pero tengo que recomendaros esto porque me enamoré cuando lo vi en tienda nada más entrar lo vi y dije me lo llevo hasta luego está súper bien de precio principalmente es un estuchito para poder llevar las esponjas sobre todo tanto para llevar de viaje o si a lo mejor no tengáis el maquillaje en vuestra casa no tengáis un espacio predeterminado para poder dejar la esponja que se seque al aire libre esto está súper bien ¿vale? porque nuestra esponja húmeda ¿vale? una vez que ya está humedecida la podemos meter dentro lo cerramos que lleva un pequeño imán y ya con todo esto de aquí que tiene la malla se va secando al aire libre y así impedimos que se quede como moho dentro y esas cosas asquerosas es exactamente igual a la mallita que también tengo de Sephora solamente que esto es mil veces más barato es más fácil de conseguir y la idea es exactamente la misma así que si vivís por España o si os interesa este producto escribir a Burlesque Madrid os dejaré linkeado su página en la cajita de información les escribís a ellos si le preguntáis pero está súper bien súper cuco y me encanta la idea así que me llevé uno y a lo mejor me tendría que llevar otro pero me llevé uno a casa porque esto ahora para viaje me viene de lujo y nada más chicos con esto tenemos terminado ya mis favoritos del 2018 que de verdad este ha sido un año bastante bueno ¿vale? como todo en esta vida ha habido días buenos y días malos pero creo que la verdad que ha sido un año bastante bueno y sobre todo quería terminar este último vídeo dándoos las gracias por todo el apoyo que me habéis dado desde los comienzos de Youtube al igual que todo el apoyo que me habéis dado en este último año así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y espero que sigáis ahí por supuesto en el 2019 antes de irme comentadme como entráis vosotros en el año nuevo ¿vale? porque en España tenemos la tradición de las uvas pero creo que en Italia son las lentejas me parece pero comentadme un poco si hacéis vosotros algo en especial o simplemente esperáis a que suene la 12 campanadas y ya estaríais en año nuevo comentadme un poco cuáles son también vuestras tradiciones en esta época del año y nada más chicos de verdad muchísimas gracias por este año tengo muchas ganas de 2019 por todo lo que viene que tengo mucha ilusión y nada más nos vemos el año que viene ¡Hasta luego!